Los hermanos Zuluaga Duque han crecido en un ambiente musical que les ha permitido traspasar fronteras y estar hoy en el país azteca, representando a Colombia. Para ellos es una experiencia que no solo los ayuda a crecer como músicos. Los jóvenes ofrecerán un concierto de gala el próximo sábado, donde interpretarán música colombiana y mexicana en formato orquestal en el Teatro Morelos, uno de los más importantes del país, y diseñado para albergar a 2.400 personas. Es un concierto donde estaremos mostrando lo mejor del folclore colombiano y mexicano, en formato orquestal sinfónico. Queremos mostrar nuestra música al mundo y que sea apreciada como se merece. Más allá de la música, el proceso con estos jóvenes es social. Puede ser un joven, un niño, que se busque únicamente presentarle la música, darle un instrumento y que sea esa la forma de comunicarse. Entonces, eso ha hecho que tanto el proyecto de la Universidad Autónoma del Estado de México, que tiene sus enfoques dirigidos a jóvenes universitarios, se sume de una manera muy linda con el proyecto de Colombia del Santuario, que está dirigida a jóvenes. La gira se extenderá hasta el próximo 3 de octubre.